¿Qué es el área dedicada al siglo XIX y uno de los aspectos que queremos abordar es la silueta que predominó en la imagen de la mujer a lo largo de toda esta centuria, que va a estar definida y de alguna manera constreñida y modelada a través del empleo de una serie de armazones interiores o de prendas interiores que de alguna manera de dentro hacia afuera van a proyectar un perfil o una imagen muy característica. Esas prendas interiores, tanto de cuerpo como de falda, son el corsé, muy conocido, pero también la crinolina, el miriñaque y el polisón. Conjuntamente, y para marcar un poco lo que son los hitos más característicos y más simbólicos, la imagen de la mujer romántica por excelencia, aquella de la década de los 50 y de los 60, es la que va a utilizar precisamente una serie de armazones interiores, como pueden ver aquí, que confieren a la mujer una silueta de carácter cupular o acampanado y que va en concomitancia con lo que era la arquitectura del hierro de la época, porque por eso hay que contextualizar perfectamente estas piezas, porque de alguna manera son hijas y herederas directas de la revolución industrial que propició la producción en masa de muchas líneas de elementos que pudieron ser adquiridos por su abaratamiento de costes por un sector de la población mucho más amplio y de hecho confiere lo que es la imagen de la mujer burguesa por excelencia. Otro de los hitos se va marcando a medida que evoluciona el siglo XIX porque se va a ir desinflando por la parte delantera esa crinolina y se va a ir proyectando hacia fuera, hacia atrás. Es la crinolina lanzada y luego con el siguiente hito más sintomático que es fundamentalmente el polisón. El polisón, el primero y sobre todo el segundo, que se desarrolla en torno a 1873 hasta 1880 y se caracteriza fundamentalmente porque llega al paroxismo absoluto, con esa célebre grupa de caballo, por ejemplo. Y aquí lo que pretendemos de alguna manera es mostrar lo que son esos aspectos interiores del proceso de vestir, son prendas como la prenda interior condiciona completamente la imagen exterior. Esa prenda interior que, a no ser que se muestre de una forma exenta, se puede apreciar, pero normalmente como las prendas están vestidas no se puede ver, pero aquí, mediante el departamento de restauración y conservación y sobre todo de volumetría, lo que se hacen es que se elaboran una serie de elementos que permiten vestir las piezas y dar volumen, confiriendo, por lo tanto, el carácter histórico a las mismas, pero también otro elemento nada desdeñable, que es la conservación o la preventiva de las mismas, es decir, que estén aposentadas y estén situadas para que no tengan desgarros o no tengan ningún tipo de fricciones o no herirlas de alguna manera. ¡Gracias!